Hola, buenas tardes. Estoy muy contenta de tener una presentación aquí en Buenos Aires, que es una ciudad donde nunca he estado. Pero sí que aquí venía a dar conferencias, más de una vez ha venido Erick Miralles, que era mi marido y era mi partner en el trabajo y en la vida. Y él siempre me contaba que era fantástico venir aquí porque tenía toda esta audiencia. Me decía, hay mucha gente, ven, están todos interesados. Entonces me contaba esta maravilla de venir a Argentina. Y además hoy me he dado cuenta que este edificio tiene una referencia importante con la presencia de Erick aquí. Yo me informaba, me gustaba mucho este edificio, veía que era algo especial. Y me dijeron, yo no lo sabía, no me acordaba, que Erick estuvo en el jurado de este edificio. Entonces realmente yo creo que hoy Erick está más presente que nunca en la conferencia que estoy dando. Y bueno, hoy una conferencia como todas de estas realmente largas. Tengo muchísimas imágenes, pero intentaré ir rápida porque veo que todos hemos querido contarnos todo lo que estamos haciendo. Bueno, nosotros en el estudio, la primera imagen que he puesto es una imagen del estudio, de cómo somos nosotros, de cómo trabajamos. Somos, yo creo, como un atelier. Gente que, mucha gente, muchos jóvenes estudiantes o jóvenes arquitectos que vienen en práctica. Y sobre todo realmente un trabajo casi artesano, intentando como hacer entrar cada fase del proyecto dentro del resultado mismo. Y bueno, claro, muchos proyectos por encima de estas mesas. Yo hoy he pensado presentaros solo algunos y seguramente los más significativos. Creo que de los más significativos y también de los más difíciles de acabar han sido el Parlamento de Escocia. Este es un gran proyecto en una ciudad tan maravillosa como Edimburgo. Y empezamos el concurso en el 98, con Eric todavía vivo. Y bueno, realmente pensando que un proyecto de este tipo no era para nosotros, porque demasiado institucional. Nosotros no pensábamos de ser unos arquitectos institucionales. En cambio, cuando nos hemos dado cuenta de cómo era el lugar, de qué era lo que nos pedían, claro, nos hemos enamorado del proyecto y del tema. Era construir un edificio absolutamente simbólico, porque era lo que querían, justo al final de esta línea. Edimburgo es esta ciudad tan fantástica, formada realmente casi por una topografía. La ciudad misma parece una montaña. Y al final de esta línea, que se llama la Royal Mile, está el Palacio de la Reina, realmente en oposición con el castillo. Y allá delante del Palacio de la Reina tenía que surgir el nuevo Parlamento de Escocia, pensando que Escocia ha sido una nación que ha querido su independencia desde centenares de años y nunca lo ha conseguido. Además, una nación donde la gente se pelea entre ellos, donde realmente hay una dificultad para encontrar un símbolo de qué es su unidad, qué es esta cosa que están buscando y que para ellos es tan importante esta autonomía. Entonces, claro, nos hemos puesto como primera parte del problema, encontrar qué era el símbolo que le queríamos dar para construir un edificio en ese lugar de Edimburgo. Y claro, la cosa que se ve más fuerte es la presencia de la tierra. Después de descartar muchas opciones, hemos visto que la tierra de Edimburgo, la tierra de Escocia, es quizá lo que más mantiene unidos a esta serie de tribus, a esta serie de clan que siempre se pelean entre ellos. Pero lo que sí que tienen clarísimo es que pertenecen a esta tierra, que además es la misma tierra que le da el sabor al whisky, que le da realmente como este carácter de independencia. Entonces, le hemos propuesto al jurado de realmente hacer un edificio que casi era proseguir esta montaña, que es fantástica, que está en el centro de la ciudad, proseguirla hasta el lugar que está aquí y hacer que el edificio casi fuera una emanación de esta tierra, de esta tierra que llegaba hasta la ciudad, hasta este final de la Royal Mile. Entonces, es un edificio con una cola, una cola de paisaje, una cola de tierra, que es casi su espina, su estructura, y que tiene también todo el tema del eco de hacer un anfiteatro, que al fin y al cabo es el primer movimiento que se hace para hacer un parlamento, y que es capaz de hacer crecer por encima de su fuerza un edificio casi como una roca, como un edificio que se forma gracias a la fuerza de esta tierra que empuja, esta tierra que llega ya empujando. Y claro, cuando ves el edificio acabado, después de haber realmente trabajado siempre sobre este tema como de una masa casi rocosa, te das cuenta que el resto de Edimburgo realmente es aquí, es así, es como toda esta serie de edificios que casi cambian un poco el perfil de la montaña y el perfil de estos movimientos de tierra que ya tiene la ciudad y que son fantásticos. Entonces realmente era esto, como crear este gran anfiteatro y hacer que el edificio del parlamento, que es un edificio en principio muy privado, muy difícil y muy impenetrable, porque realmente hay todo un tema de seguridad importante, se transformar en un edificio muy para la gente. Por eso hay esta pérgola, esta pérgola en la planta baja, donde se crea una relación entre el nuevo edificio del parlamento, que es el nuevo edificio institucional de la ciudad de Edimburgo, y el otro edificio de la institución histórica, que es el palacio de Holyrood, que él está delante, que es el palacio de la reina y donde han estado los grandes reyes de Escocia y de Inglaterra, más famosa de todos, la famosa María Estuarda, que allá perdió la cabeza, justamente. Entonces creo que este diálogo entre el palacio existente de Holyrood y el nuevo edificio es tan fuerte que posibilita realmente cambiar un poco la morfología de la ciudad, cambiarle la forma e inventar aquí una plaza donde no había nada más que el final de una línea, que es la línea de la Royal Mile. Y además esta grande pérgola indica casi como una línea de sombra que el público puede enterar, como casi que el edificio fuera cortado en la parte baja y diera la impresión que por debajo está abierto. Este es el plano final, digamos, el plano que se ha ejecutado. Aquí se ve que es un edificio complejo y que se ha querido mantener complejo, como casi dibujar una roca en planta. Hemos mantenido un edificio existente, que era un edificio histórico, pero incorporándolo dentro de todo, de toda esta nueva volumetría al edificio casi desaparece y viene a ser parte de todo este complejo, el complejo del Parlamento. Y una de las otras ideas que se ha mantenido, bueno, no os enseño las miles de propuestas de planos, porque realmente los planos han ido cambiando muchísimo. Ha sido como muy complejo darle una armonía y una función a toda esta organización muy compleja. Pero una de las ideas que se ha mantenido siempre muy claras ha sido también eso de mantener el hemiciclo, la sala más importante, como una sala suspendida, sabiendo que todo el movimiento de tierra, el anfiteatro que creaba la tierra era realmente como el movimiento de la base, que le daba fuerza y empujaba por encima a los políticos que se quedaban más suspendidos a decidir para todos en una sala por encima de las cabezas de la gente.